Este libro es el tratado sobre las almas errantes de José Antonio Fortea, el padre Fortea. Seguramente lo ha oído usted mencionar alguna vez, ya sea en este canal o simplemente lo ha oído mencionar. Es un exorcista, un hombre que ha trabajado a lo largo de más de 30 o 40 años realizando exorcismos, expulsando demonios. En ese libro en particular, José Antonio Fortea analiza, de una forma un tanto teológica, de una manera muy propia, de un docto, una temática que ha aparecido en numerosos exorcismos. El hecho de que la posesión no sea un demonio el que está allí, sino una persona muerta, un alma errante, es la denominación que se utiliza en estos momentos. Cuando una persona exhibe señales de posesión, que si bien no alcanzan a cumplir con todos los parámetros que requiere la iglesia para considerar una posesión demoníaca, sí llegan a tener varios escenarios extraños. Y uno de ellos es el de revelar su identidad, señalando no ser un demonio, sino una persona fallecida. De acuerdo con la escatología católica, es decir, toda esta doctrina sobre lo que hay después de la muerte, hay tres escenarios, tres lugares a los que puede ir el alma de una persona muerta. El primero de ellos sería el cielo, la presencia divina, la gloria, como quiera usted llamarle. El segundo sería un punto intermedio, al que se ha denominado siempre como purgatorio. Un lugar al que van las personas que no murieron en gracia, que no murieron habiendo confesado sus pecados, etcétera, etcétera. Y finalmente el infierno, a donde van aquellos que renegaron del Creador y por lo tanto no pueden alcanzar el descanso eterno, no pueden alcanzar la redención, van a ir al castigo eterno. Estas otras personas que están en este espacio intermedio, en este purgatorio, de alguna manera, y según las narraciones de estos exorcistas con los que ha platicado José Antonio Fortea, de alguna forma pueden llegar a estar en contacto con los seres humanos. Y ciertamente, en ciertos momentos, ocupar el cuerpo de esa persona en una forma de posesión. Según piensa José Antonio Fortea, en el análisis que realiza sin afirmar que esto sea cierto, simplemente hace un análisis en base a los textos bíblicos y demás, pero según lo que él propone, estas presencias, estas almas, serían aquellas que se encuentran en los niveles más bajos y que serían las más cercanas al reino de los vivos. ¿Quieres escuchar una historia interesante? ¿Por qué no me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le voy a llevar a un lugar muy bonito. Catanzaro. Italia. Está del lado del mar Jónico. En donde se hace más estrecho Italia, allí se encuentra Catanzaro. De un lado del río Croce, Corace, se encuentra Catanzaro. Del otro lado se encuentra Ciano. Son dos poblaciones pequeñas. Hay varios puentes que cruzan arriba del río. Hay otros puentes por acá. Han hecho obras muy impresionantes para las grandes carreteras italianas, que son una maravilla. El asunto está en que en este puente en particular, que ahora mismo tengo a mis espaldas, ocurrió un hecho histórico hace muchos años. Ahora, mientras la gente transita por ahí, no se entera de nada. El puente tiene una historia de por sí muy triste, porque en este lugar muchas personas han buscado escapar de sus problemas. Ya sabe usted cómo. Han puesto mallas de seguridad, pero aún así siguen ocurriendo esas cosas. Quizá por eso, la gente que transita, inclusive la gente que llega a caminar por ahí, no se hace presente de que ahí sucedió algo, en 1936, que desencadenaría uno de esos casos extraños, misteriosos, que parecen apoyar las hipótesis del padre José Antonio Fortea. Precisamente por eso lo he querido platicar esta noche. Al haber estado leyendo el texto, me vinieron a la mente varios casos, en los que aparentemente habría ocurrido exactamente lo que propone José Antonio Fortea en su texto. En este caso en particular, en el caso de Catanzaro, el 13 de febrero de 1936, el pueblo de Catanzaro despertó con una triste noticia. Era una comunidad grande, actualmente debe de tener unos 90 o 100 mil habitantes, pero en 1936 ya tenía cuarenta y tantos mil, era una ciudad grande y aún así se corrió la voz como el lumbre. Y es que acababan de encontrar el cuerpo de un joven, ahí abajo del puente. Cuando llegó la policía, empezaron a echar un vistazo por aquí y por allá y tomando notas. El cuerpo se encontraba boca abajo, con un brazo metido por acá. La cabeza contra una roca manchada de sangre, muerto obviamente, y además presentaba una lesión extraña de un lado de la cabeza. Pero quizá la parte más llamativa del evento es que la ropa no estaba puesta, el hombre se encontraba en calzoncillos y un solo zapato. El resto de su ropa estaba del otro lado, por allá aventada. Aún así la policía investigó un poco más, echó un vistazo, no tenían mayores pistas y consideraron que aquello era obra de un suicida, que se habría lanzado de lo alto del puente encontrando la muerte allí contra las rocas. Por supuesto que más de uno de aquellos policías tuvo sus dudas, y tuvo sus dudas porque era muy raro que alguien que fuera a hacer semejante cosa hubiera ido desde el otro lado del río. Dejar sus ropas, subirse al puente y luego saltar desde ahí, era complicado bajar a este punto, dejar la ropa o lo que fuera, subir, todo era muy raro. Pero no pudieron investigar más porque cuando fueron a preguntar por aquí y por allá, comenzaron a recabar datos que apuntaban a que ese joven, de nombre Giuseppe, Giuseppe Beraldi, más conocido en el pueblo como Pepe, él había tenido una decepción amorosa recientemente, un fracaso amoroso estrepitoso. Pero además, la noche anterior a ser encontrado el cuerpo, había estado bebiendo abundantemente. Durante mucho rato había estado en una taberna en el centro de Catanzaro, en una parte cercana al convento. Había estado bebiendo con cuatro sujetos. A lo largo de la noche, aquellos hombres habían estado jugando cartas, mientras que Pepe, como todos le conocían, había seguido bebiendo constantemente. En un cierto momento, Pepe, de acuerdo al testimonio de aquellos cuatro tipos y del dueño de la propia fonda de este bar donde estaban bebiendo, había salido caminando trastabillando. La policía preguntó qué había ocurrido después con aquellos cuatro, a lo que el dueño de la taberna respondió que habían estado jugando un rato más y después se habían ido. Cuando le preguntaron a la gente aquella, a aquellos cuatro, hubo algunos problemas, porque uno de ellos no estaba allá en el pueblo. El otro había respondido que todo había ido bien, que realmente no sabían por qué había hecho eso, etcétera, etcétera. No encontraron un punto de quiebre. Aún cuando el jefe de la policía, que era un hombre muy severo, había tratado de quebrarlos en el interrogatorio, no habían roto nada, no habían aceptado. Preguntando por aquí y por allá, pues nada, alguien había visto por ahí a Pepe, nada importante. Finalmente, el caso se cerró reportándolo como un suicida. El cuerpo fue entregado a la familia y fue llevado a sepultura. Eran tiempos extraños. Estaba cambiando el mundo en Italia, estaba cambiando todo y la cuestión política comenzaba a volverse caótica. Había por aquí y por allá la gente de las camisas negras que iban y venían y todo esto fue borrando la huella muy pronto, muy muy pronto la gente dejó de pensar en aquello. Si acaso la pobre madre de Giuseppe, Caterina, es así que seguía sufriendo. No podía dejar de llorarlo, su hijo, su querido hijo, pero sobre todo no podía entender algo, no podía entender que Giuseppe hubiera cometido semejante acto. Sí, es cierto, había tenido una decepción amorosa con una de las novias, pero este era un sujeto que tenía muchos amores. Giuseppe era un tipo muy divertido. Era un hombre que podía sentarse y jugar cartas con otros hombres, o irse a bailar, o cantarle a la ventana a una doncella, era un enamorado de primera. Así que a la madre no le parecía que estuviera en una verdadera crisis amorosa. De hecho, no le parecía en lo absoluto. Cuando se enteró que había roto con aquella chica, o que la chica lo había mandado a volar, al mismo tiempo se enteró que estaba de romántico con otra mujer. Y algo que poca gente sabía, es que andaba con Lilia. Lilia era una mujer casada, que vivía cerca de la aduana. Y este hombre Giuseppe andaba por ahí también. A pesar de que el jefe de la policía supo esto e intentó averiguar un poco, no pudo encontrar un punto específico que relacionara la muerte con alguna de estas cosas. En su cabeza apareció la idea de que quizá Pepe había sido sorprendido por el marido de aquella mujer y arrojado al vacío, pero no, nada, no encontraron mayor cosa. Como le digo, el tiempo va pasando, y como suele ocurrir, se va olvidando. Del otro lado del río, precisamente en el antiguo puente, ahora el puente que ha visto usted es un puente nuevo, construido en los años sesentas. El puente anterior, que era un puente de 1600 o 1700, se dañó o algo y lo quitaron y pusieron este, pero bueno. Del otro lado del río, pasando el puente, se encontraba Ciano. Y allí, en ese año de 1936, había una chica que tenía 14 años y que ni se enteró de la muerte de aquel chico. Las noticias llegaron a Ciano y por ahí alguien prestó atención, nadie lo conocía en aquel pueblo y como era todavía 1936, no hubo grandes noticias, no hubo gran alaraco con aquello. Esta chica ni se enteró y el tiempo fue pasando. Y cuando tiene 17 años, María Talarico es una preciosidad de criatura. Ese enorme, largo pelo negro, los ojos grandes con esas cejas, muy, muy, muy a lo de la chica italiana de los años aquellos, ¿no? Muy bonita. Una chica linda. El hecho es que María es la segunda o tercera hija de una familia numerosa. Ella trabaja en el hogar, con ellos vive la abuela, la madre trabaja en Catanzano. Es decir, que tiene que cruzar diario el puente para ir allá. Bueno, va y viene, va y viene todo esto. Han pasado casi tres años de la muerte de Giuseppe, cuando María Talarico y su abuela tienen que ir a Catanzaro a dejar un encargo a la mamá, a llevarle algo, probablemente la comida, probablemente una cesta con alguna cosa. Y ahí van la abuelita y la nieta y no falta el pícaro italiano que pase y le chifla un fiu fiu porque además es muy linda. Y ahí va ella muy contenta, caminando, no sé cuánto, llegan a ver a la mamá, dejan la cesta, vienen de regreso y viene la abuelita ahí despacito caminando y ella le va platicando que es un novio, porque a los 17 años ya tenía novio, y era un muchachón también guapetón y bueno, le viene platicando y la abuela le da consejos y ella le agradece y no sé cuánto, van a cruzar el puente y de pronto, pum, María no puede avanzar, se queda estática, a pesar de que quiere moverse, le grita a la abuela, abuela, ayúdame, abuela, no me puedo mover, abuela, abuela, por favor, ven. La abuela se había adelantado unos pasos porque como iba en su soliloquio aquel de lo que es bueno y lo que es malo y el cielo y el infierno, no se dio cuenta que María se había quedado atorada atrás. Cuando escucha que la llama, la abuela la voltea a ver y bueno, asombro, y ahí viene la abuelita caminando despacito para ver de qué se trata y la niña le dice, abuela, me estoy quedando aquí, no me puedo mover, me siento que me hundo en el puente, por amor de Dios, ayúdame, abuela, abuela, y la sujeta fuerte, pero no puede evitar caer de rodillas. La abuela la intenta levantar, pero no puede, como si estuviera amarrada al piso. Es el momento en el que Antano, un pariente, un conocido que viene pasando por ahí, la ve y se acerca y también lo intenta levantar, les cuesta mucho trabajo hasta que la chica se desmaya. Y así la llevan de regreso a casa, toda prisa, van para allá y la tumban en la cama. Está muy raro todo. La abuela no sabe qué ha ocurrido, le agradece a aquel hombre que, pues, haya ayudado, trae un poquito de agua, moja un trapillo por ahí, le seca la frente, le hace, le deshace, y de pronto la chica como que despierta, rara, rara, se le queda viendo a la abuela con un rostro muy distinto, la expresión es muy distinta y de pronto ese mismo, en ese mismo momento en el que está despertando comienza a moverse muy raro y hay un nerviosismo extraño porque se siente en la cama y mira a su alrededor, todo le es como si fuera desconocido, inclusive su propio movimiento es diferente. Cuando intenta tocarse se da cuenta como de que algo no está bien porque aquella actitud es de sorpresa, de sorpresa al ver su propio cuerpo, su propio cabello, todo. Y en ese instante vuelve a desmayarse, la abuela es muy espantada, le empieza a hacer airecito y a moverle y no sé cuánto, ahí mi niña la acomoda, no sé qué, y de pronto despierta nuevamente. Y lo primero que dice es, quiero a mi madre. Pero cuando le digo que dijo, quiero a mi madre, lo dijo en este tono de voz, quiero a mi madre, con la voz de un hombre. La abuela le dijo, pero qué dices, qué pasa contigo, que quiero a mi madre, que quiero a mi madre una y otra y otra y otra vez. Hay un momento ahí de mucha tensión, hasta que la abuela le pide por ahí a un chamaquillo que vaya corriendo a Catanzaro y le pida a la madre que venga. Pero mientras eso ocurre, esta chica, esta chica bonita, se está comportando tan extraño que la abuela se espanta, porque de pronto le habla con esta voz rara, con estos gestos y la ve como se toca, como reconociéndose el cuerpo y obviamente es una actitud rara porque pareciera que eso que está allí es un hombre que se ha sorprendido de encontrarse en el cuerpo de una chica, porque se toca el pelo y se ve el pelo largo aquel, enorme, la cabellera negra y se toca el rostro fino y se toca el cuerpo y con una actitud rarísima lo único que acierta a decir es, quiero a mi madre, quiero a mi madre. De pronto, con este inter, llega la madre, que se ha enterado del problema y viene corriendo. Cuando se acerca le dice, ¿qué te pasa? Y aquel sujeto o aquella persona que está en la cama le responde, tú no eres mi madre, yo quiero a mi madre. Por supuesto que esta señora le dice, pero María, ¿qué cosa dices, María? Pero si soy yo tu madre. Y la voz responde diciendo, no soy María, soy Giuseppe y quiero que llamen a mi madre. Hay un momento de silencio que nadie acerta a saber qué hacer, ¿no? Si le doy un par de bofetadas a ver si se le quita esto, si le echo agua en la cara o si qué cosa, pero al mismo tiempo está hablándonos un hombre, con la voz de hombre, con los gestos de un hombre, con los ademanes que haría un hombre italiano enojado gritando y que después se tentonía como reconociéndose para repetir, quiero a mi madre. Entonces, la mamá de María tiene una idea y le dice, pero, pero ¿por qué no le escribes una nota? Y sin pensarlo dos veces, apenas le acercan un papel y un lápiz, escribe, madre querida, si quieres verme, sigo siendo tu pobre hijo Pepe. Y acto seguido les indica dónde pueden encontrar a su madre, la cual se llama Caterina. Y vive por ahí en Catanzaro, en la calle Barrache, y que vayan a buscarla. Esto para pronto ya ha generado una cierta platicadera por ahí. Porque al tiempo que aquel chiquillo que fue a buscar a la madre iba corriendo, fue divulgando la noticia de que María se había vuelto hombre. Y esto atrajo a muchos curiosos y gente que venía y gente que iba. Y al ver todo este movimiento, casualmente, el jefe de la policía, ese mismo jefe de la policía que había estado allá, cuando todo esto ocurrió. Cuando murió Giuseppe, se acerca a la casa y pregunta qué ocurre. La gente de la casa, la abuela le dice, pero mira que mi hija no sé cuánto, y empiezan a platicarle lo que ha pasado con la chica. Y que ha escrito una notita y no sé cuánto, y el jefe de la policía les dice, espera, yo me encargo, toma la nota, la guarda, y después de eso se va por ahí. No sin antes. Observar que efectivamente el comportamiento de aquella persona no correspondía con una chica bonita de 17 años, sino más bien con un hombre. Giuseppe no era un hombre muy mayor, era un hombre de 20 y tantos años. Pero su actitud era diferente. Por la tarde de ese mismo día, 5 de febrero de 1939, María Talarico se incorpora. Se levanta de la cama, camina unos pasos de forma rara, como sujetándose para no caerse, vuelve a verse toda, en algún momento le preguntan si quiere comer, no, no quiere comer. Vamos, es una actitud tan extraña, y afuera de la casa hay ya algunas personas ahí curioseando a ver qué está ocurriendo. Y de pronto se asoma y dice, tú, 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 y mete a cuatro hombres a la casa. Válgame, la mamá se quiere desmayar, porque lo sienta a la mesa. Y pregunta si alguno tiene cartas, y uno de ellos trae un mazo de cartas y empiezan a jugar. Y María Talarico, de 17 años, la niña bonita de la casa, se pone a jugar como si fuera un vago de cantina. Al mismo tiempo toma un cigarrillo que se prende y empieza a fumarlo. Después pide vino, que le traigan vino, y empieza a tomar vino. Como si fuera... Giuseppe. Sin más. Hay un momento en el que está sentada con las piernas abiertas, que era algo completamente inimaginable, pero era la actitud de un hombre que está jugando. Estas posiciones raras, esta manera en la que se acomoda de pronto, en la que hace estos movimientos, sorprende a todos, pero mucho más cuando se levanta y dice, bueno, bueno, ahora vamos a hacer esto. Ustedes cuatro son Toto, Abele, Rosario, Damiano. Pues se quedan viéndonos a otros, por supuesto que ellos no son. Pero es como si intentara hacer un juego de rol, como si intentara recordar sus propias cosas, y sigue jugando y fumando y bebiendo. Hay un punto en el que se vuelve a levantar y dice, ala, ¿por qué no vuelven a hacerlo? ¿Por qué no le echan cosas a mi vino? Aquellos cuatro se quedan viendo. Anden, azúcar, sal, eh, pónganle. Y también pónganle lo otro, lo que le han puesto allá. Y les describe con detalle una preparación que incluye semillas de amapola y que se ponen el vino. Es una especie de narcótico muy fuerte. Por supuesto, aquellos cuatro que estaban ahí curioseando no son. Ni son Toto, ni Abele, ni Damiano, ni nada. Simplemente estaban ahí curioseando. Pero cuando esta persona, esta chica bonita, de pronto, con esta actitud varonil, con un cigarro en la boca, insinuándoles cosas, le dice, anda, anda, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? ¿Que no lo recuerdas o no lo quieres recordar? Pues aquellos cuatro se quedan muy sorprendidos. Se anda, anda, pero ya no me golpees. Y empieza a hacer una especie de escenificación que termina horrible, porque aquellos cuatro se levantan y salen corriendo. María Talarico, todavía caminando como si fuera un hombre, camina hacia la habitación. Se recuesta y empieza como a dormir. Como un sopor pesado, raro. Pero por momentos es ella, se incorpora y es la chica que pregunta, ¿qué pasa? Y luego vuelve a dormir y no responde. A la mañana siguiente, el rumor se ha corrido por toda la región. Y por supuesto, en Catanzaro, la familia de Giuseppe, ya lo sabe, ya sabe qué está ocurriendo. Estos saben que alguien dice ser Giuseppe y comienza el revuelo y comienzan a hablar. Y por supuesto, Caterina, la mamá dice, no, yo no quiero involucrarme en esto. Yo ya tengo suficiente con haber perdido un hijo como para estarme involucrando en esto. Estos son estafas. Yo no sé qué quiere esa mala gente, etcétera, etcétera. Pero uno de los primos de Giuseppe dice, bueno, vamos a probar. Dame una fotografía, la que tú quieras. Y bueno, le da una fotografía de la hermana. La hermana no estaba allí, se había ido tiempo atrás. Y ciertamente, era muy difícil que alguien allá, anciano, la conociera. Así es que va a la casa a la mañana, toca la puerta, dice, bueno, perdone, yo soy el hermano de Giuseppe y quisiera, si me lo permite, hacer una prueba para ver si es cierto que esa persona que está allí dice ser mi pariente, sí lo es. Sí, claro, adelante, claro, lo siento mucho, la mamá apenadísima, la abuela, los hermanos, el papá que estaba por ahí, todos se les cae la cara de vergüenza porque además se levanta María, se sienta en la cama y es un hombre sentado en la cama, rascándose y haciendo cosas muy feas. Y no es una chica bonita, es una cosa fea y aquel hombre se acerca y apenas acercarse, la chica bonita que tiene esta actitud masculina se levanta y le da tremendo abrazote porque lo reconoce y le hace y empieza a gritarle y no sé cuánto, qué gusto verte, no sé qué. Total, aquel tipo se queda sorprendido porque sabe el nombre, pero aquel sujeto que acaba de entrar sabe perfectamente que nunca había visto esta chica, nunca sabía, pero podía ser una estafa. Así es que le dice, bueno, quiero que me digas algo, saca esto, ¿quién es? María, la chica bonita, desenvuelve aquello, dice, hombre, es mi hermana, pero en realidad era la hermana de Giuseppe y después de eso le dice, me lo has traído, me da gusto que hayas venido. ¿Te acuerdas cuando dice esto y empieza a platicar una serie de aventuras que había vivido con esa hermana y que por supuesto no había manera de que lo supiera María Talarico, no había forma de que la chica bonita de 17 años supiera aquellas cosas, no lo había, este tipo después de estar allí un rato aterrado, agarra su fotografía y se va porque lo que le ha revelado eran cosas que no eran del dominio público y cuando viene y se las cuenta a la madre, a Caterina, la madre comienza a llorar porque hay detalles que ni siquiera el pariente aquel sabía que eran, que existieron, pero la madre sí lo sabía, algunos pleitecillos, algunas cositas, el pleito por un novio que tenía la hermana, el pleito que no, que tú que yo y bueno, aquello se fue haciendo al punto en el que la madre se queda toda la noche pensando en ir o no ir. A la mañana del día 7, María Talarico se levanta de la cama, la chica bonita se levanta de la cama, hay un momento muy tenso porque cuando quiere ir al baño, todo el mundo se le queda viendo. ¿Quién quiere ir al baño? Y por supuesto, aquello debe de haber sido muy extraño, esta chica bonita caminando como hombre y haciendo estos ademanes de pronto se voltea y le dice a la madre de María que deberán arreglar un poco la casa, ordenarla, limpiar aquí y allá porque su madre llega a las 7 y por lo menos que esté presentable aquello, la madre se queda sorprendida y la abuela más, está a punto de darle un escobazo en la cabeza, ¿cómo te atreves a decirme eso, chamaca? pero no es la chamaca, es la voz del hombre, la actitud del hombre y efectivamente, la madre de Giuseppe estaba en camino, había decidido ir sin avisarle a nadie, no quería que nadie supiera que iría para allá, así es que se había ido muy temprano antes del amanecer para llegar justo a tiempo y que nadie la pudiera poner sobre aviso a la chica aquella. Toca la puerta, se abre la puerta y apenas entrar se escucha un grito desde el fondo que grita madre, madre, madre y aquella persona que en realidad era una chica bonita corre y se abraza llorando y gimiendo repitiendo una y otra vez madre, madre, madre para después sentarse y comenzar a platicar. Hay un punto en el que entre lágrimas aquella niña bonita le dice han pasado tres años sin verte madre, no sabes cómo te he extrañado la 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 madre que no sabe qué hacer porque obviamente Caterina, la madre de Giuseppe el chico muerto no sabe si abrazara a esta muchachita si esto es una estafa si no lo es le pregunta clara y contundentemente ¿cómo te mataron? y empieza a describir después de unos momentos relata que estando en aquella cantina habían comenzado a tomar él no quería jugar él solo quería tomar tras haber bebido durante un buen rato notó que estaban poniendo algo en su bebida sal azúcar y semilla de amapola al beber la última copa de vino se sintió muy mareado y optó por salir pero fue alcanzado por aquellos truanes los cuatro que había mencionado Abele Damiano Toto y Rosario quienes rápidamente lo sujetaron y lo llevaron cerca de la caserna de las capuchinas en donde había unas fuentes había un agujero en una pared y lo metieron ahí como que le metieron la cabeza de tal forma que del otro lado al llegar de aquella forma Toto tomó una piedra y le golpeó en la cabeza después lo jalonearon y lo fueron llevando al puente ya medio inconsciente en donde lo desvistieron abajo en la orilla lo pensaron dos veces y entonces uno de ellos con una barra de hierro lo golpeó pero para defenderse puso el brazo por eso lo tenía fracturado después lo tiraron y lo golpearon en la cabeza hasta matarlo y lo dejaron ahí en realidad se había ahogado en la poca agua que llevaba el río se había ahogado es el río Corache en esa época del año no llevaba mucho torrente pero el poco que llevaba fue suficiente para que se ahogara lo abandonaron ahí eso fue lo que describió la madre se queda muy sorprendida había oído algunas cosas acerca de aquellos cuatro todo esto iba siendo anotado con minucioso cuidado el hecho es que después mientras siguen platicando él le revela que Abele está muerto que ha muerto en un hospital que no es necesario buscar mucho y que otro de ellos creo que Toto ha huido hacia el África se ha hecho soldado y se ha ido al África pero tampoco es bueno buscarlo porque lo han herido de gravedad y está por allá tendido la madre se queda muy no entiende qué es esto pero un rato después da toda la información a la policía quienes efectivamente concuerdan en que lo descrito por la chica bonita corresponde con la escena del crimen detalles que no habían sido revelados como por ejemplo no se había hecho público el que tenía el brazo fracturado no se había hecho público ciertos detalles como la mandíbula rota y la chica había descrito que cuando le golpearon la cabeza le rompieron la mandíbula tampoco se había hecho público el hecho de que tenía un zapato y el otro no había detalles que solamente o el atacante o la víctima podían haber sabido la policía comienza a investigar y efectivamente Abele había muerto tal como lo había dicho la chica bonita había muerto y en cuanto al otro tipo efectivamente pudieron saber que había ido a el África a la conquista no sé de qué parte del África con las fuerzas italianas y había resultado herido en la cara y estaba por allá abandonado esto iba cada vez volviéndose más extraño porque de hecho la chica seguía revelando cosas es el momento en el que interviene el doctor Giovanni Scambia Giovanni Scambia había comenzado a notar este caso había comenzado a interesarse había oído rumores mientras estaba en su consulta en Catanzaro se había acercado y había comenzado a tomar detalles y así es como va sabiendo todo esto y anotándolo y así es como también sabe que hay un recado un papelito este sujeto Scambia el doctor Scambia al ir entendiendo lo que estaba ocurriendo consulta con un psiquiatra quien toma conocimiento revisa las notas revisa la persona y no encuentra una explicación cuando habla con esta persona está hablando con un hombre con la mentalidad de un hombre así es que viene también un psicólogo que también se sorprende porque lo que está diciendo aquella persona es lo que diría un hombre la mentalidad es diferente no se piensa igual vamos hay una serie de cosas que revelan que ese sujeto es un sujeto que llevaba una vida loca pero además ocurre un momento muy raro cuando uno de aquellos cuatro atacantes Damiano viene a visitar la casa como para burlarse para ver qué pasa que no sé qué pero cuando entra la chica bonita se levanta encolerizada como si fuera un hombre y arremete contra Damiano acusándolo directamente y describiéndole con minucioso detalle dónde estaba en cada momento Damiano no había asesinado a la chica bueno al chico pero había estado allí y no había dicho nada fue tal la impresión que se fue huyó el asunto siguió adelante y siguieron las pesquisas hubo un momento en especial cuando un brigadier un hombre del ejército un sujeto que tenía un altísimo cargo era jefe de aduanas y de muchas cosas fue convocado por el doctor Escambia la idea es que aquel brigadier llegara y se presentara y a ver qué pasaba y así lo hizo el brigadier llegó abre la puerta y de inmediato se levanta la chica bonita y le dice general qué sorpresa quién eres soy Giuseppe general Giuseppe Giuseppe pero que no estás muerto sí general el general se adentra y reconoce el timbre de voz reconoce algunas cosas porque conocía al muchacho había trabajado para él lo conocía se siente y le pregunta a ver platícame exactamente aquella noche de enero en el 36 me viste sí por supuesto brigadier estaba usted en su casa lo alcancé a ver arriba de las aduanas sentado en su ventana fumando su pipa no se acuerda que lo saludé bien después qué hiciste me da mucha pena decirlo no puedo decirlo pues escríbelo y entonces la chica bonita con esta actitud varonil toma un papel y comienza a escribir un recado y se lo pasa al brigadier que lo lee y se sorprende se sorprende y cuando escambia el doctor se acerca y le dice que dice el papelito y lo ve era una confesión Giovanni después de encontrarse con el brigadier aquella noche había ido a la casa de Lilia la mujer casada y se había metido a la casa y había estado con ella un rato es decir que la mujer había sido infiel a su esposo con Giuseppe así que el corazón roto no estaba se había alegrado con la mujer aquella y después se había ido a la cantina el general había visto todo eso cuando escambia le pregunta cuál es su opinión dice no lo puedo creer no había nadie nadie lo vio y sin embargo recuerda el mínimo detalle es Giuseppe y se va se va completamente descontrolado el general que había visto de todo un rato después le piden al jefe de la policía que les permita ver la nota la nota aquella que decía si quieres ver a tu hijo etcétera toman la nota traen un papelito que había escrito María Talarico un tiempo atrás y bueno la caligrafía es totalmente diferente pero cuando la comparan con un papel que había hecho el propio Giuseppe aquello es idéntico pero para salir de dudas fue enviado a un experto en escritura y muy rápido al punto que cuando llega la respuesta es la misma persona los dos papeles fueron escritos por la misma persona el tercer papel fue escrito por alguien más punto la cosa se complicaba todavía más el jefe de la policía comienza a investigar más acerca de esto y se entera que uno de los cuatro quien no era el del África ni el muerto había huido hacia América alguna parte de América la investigación no puede ir más allá no pueden enjuiciar a nadie no pueden buscar a nadie por un testimonio obtenido bajo estas condiciones la gran pregunta que ahora asustaba a todos los presentes y a la madre y a la abuela y a toda la familia era ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasó con María? ¿dónde está María? y sí hay momentos en los que María está presente pero está muy descontrolada y se vuelve a perder la mayor parte del tiempo durante muchos días está totalmente convertida en Giuseppe y es durante estos ratos en los que está convertida en Giuseppe que puede inclusive prever cosas vamos hay momentos tan raros como un momento en el que está con el doctor Escambia el doctor Escambia estuvo ahí durante varios días y hay un amigo suyo que acaba de llegar y lo recibe como siempre con abrazos pero es un amigo de Giuseppe no de María lo recibe con abrazos no sé cuánto no sé qué se ríen se platican aventuras hay un instante en el que le dice oye me harías un favor muero por comer uno de esos emparedados que nos preparan allá en tal parte ¿te acuerdas? sí hombre riquísimos me muero por uno de esos y no es que la comida esté mala es que la nostalgia oye me podrías traer brillantina extraño la brillantina ahí mismo la venden ¿te acuerdas? sí sí hombre claro pues siempre vamos allá anda ve por favor total que el amigo se va y en el camino se encuentra con alguien y al encontrarse con alguien le platica todo lo que está pasando allá en la casa etcétera etcétera y que va para el pueblo no sé cuánto mientras eso está ocurriendo por allá lejos en el puente aquí en la casa de María Talarico Giuseppe esta presencia que ha ocupado el cuerpo le dice al doctor Escambia vas a ver ahora mismo mi amigo se ha encontrado con fulano de tal en el puente y le ha platicado todo esto y le ha dicho exactamente estas palabras ya terminaron de hablar ya se fue ya va a la tienda y cuando regresa con el emparedado aquel y con la brillantina que es la cosa del pelo el doctor Escambia le pregunta ¿hablaste con alguien? hombre pues sí sí me encontré con fulano de tal ¿le dijiste esto? sí claro ¿cómo supiste? y empiezan a darse cuenta que eso que estaba dentro de María Talarico podía saber cosas increíbles podía saber la ubicación de personas las situaciones lo que pasaba aquí y allá era muy raro y muy preocupante todo Escambia tomó nota minuciosa de cada detalle y los de otros médicos también participaban en revisarle tomarle pulso lo que fuera pero no encontraban una razón total hay un día en el que de pronto la chica bonita que ahora es Giuseppe se levanta cabe señalar que la chica bonita se ha quitado la falda y usa un pantalón que ha robado de un hermano se ha amarrado la camisa de una forma diferente camina muy raro y sale de la casa diciéndole a la madre de María Talarico voy por mi ropa la madre le dice perdona pero de que hablas mi ropa la ropa que está allá en el río voy por ella en ese momento por ahí se encuentra con la verdadera madre de Giuseppe que le dice no hijo pero si ya tu ropa la recogió la policía hace tiempo total no hay quien le pare va caminando va caminando y atrás va un montón de gente muchísima gente se va sumando es una turba llegan al puente y para el asombro de todos la chica bonita aquella empieza a bajar por el peor lugar que se puede por la orilla donde esté el montón de rocas va bajando ahí peligrosamente pero baja mientras eso ocurre otras personas han bajado un poco más allá donde hay una pequeña rampa total que llega abajo la chica bonita y se desnuda por supuesto más de un mirón pidió primera fila porque la chica se quita la ropa acto seguido hace un movimiento raro y se deja caer exactamente en la posición en la que estaba el cadáver el cadáver de Giuseppe exactamente con el brazo abajo con la cabeza en la piedra en esa posición extraña y se desmaya el doctor escambia que había logrado bajar también viene corriendo y le pone una cobijita para mantener la moral y las buenas costumbres pasaría un rato hasta que de pronto despierta se abraza en la cobijita y mira para todas partes de una forma espantadísima y le pregunta aquel hombre discúlpeme qué hago aquí qué me pasó y se dan cuenta que es María está de regreso lo curioso es que no sabe quién es el tipo que está enfrente y es el doctor escambia que ha estado acompañándole durante muchos días y no sabe quién es cuando se acerca la madre de Giuseppe ya la logran subir por allá y la están envolviendo para que no muestre de más se acerca la madre de Giuseppe y no sabe quién es y en cambio se acerca a su madre y se le abraza y le dice llévame a mi casa qué me ha pasado qué me ha pasado total la llevan a la casa y resulta que no recuerda nada lo que había entrado en su cuerpo como tal se había ido en algún momento pero ahí no termina la historia sería muy pronto terminarla por supuesto más o menos unos ocho años después de todo eso llegó una carta a Catanzaro venía de Argentina y era uno de los cuatro al que había escapado Argentina había escrito una carta poco antes de morir una carta de confesión donde describía con lujo de detalles cómo habían matado a Giuseppe cómo lo habían asesinado qué había hecho cada quien cómo había sido aquello por qué lo habían hecho aparentemente uno de esos cuatro estaba enamorado de la misma mujer que Giuseppe frecuentaba la tal Lilia y en un arranque de celos habían decidido matarlo y esa noche era la noche oportuna la descripción era precisa y era una confesión antes de morir aquel hombre fue a morir a Argentina pero envió la carta que se conoció y se guardó por ahí este relato bueno pasó a la historia porque fue publicado en una revista en 1939 en una revista italiana de investigaciones psíquicas de temas parapsicológicos y causó mucho revuelo ha estado publicado en muchos lugares pero casualmente he querido tratar este tema esta noche porque se enfoca en eso que le decía de José Antonio Fortea que en algunas ocasiones los exorcistas cuando están celebrando el exorcismo se dan cuenta que lo que ocupa ese cuerpo no es un demonio sino un alma errante tal como en el caso de María Talarico pero no solamente en el caso de María si usted ahora mismo no ha visto por ahí tenemos un caso que es el de Lurancy Venom que es lo mismo una vida robada porque a diferencia del caso de Giuseppe y María Talarico en el caso de Lurancy aquello se quedó para siempre pero el peor de los casos es el de Iris Farxadi en el cual la presencia que llegó era de una mujer vieja de una mujer mucho mayor llegó en el cuerpo de una niña de 15 años y nunca se fue así es que ahí está es un relato extraño es un relato inusual pero que me ha llamado enormemente la atención no sé usted qué piensa pero a veces a veces las cosas que vemos las cosas que leemos parecieran ser ficticias pero en el fondo cuando empezamos a hilvanar ese delgado hilo del misterio bueno pues aparecen este tipo de cosas quiero agradecer mucho al equipo de Chaborrucos que son unos amigos del canal quienes nos han hecho favor de enviarnos a este pequeño amigo que tenemos aquí búsquenos por ahí vamos a poner en la descripción su página web a ver qué encuentran gracias buenas noches hasta pronto ¿no? 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 ¿no?